hola bienvenidos a mi canal yo soy chudito jardinero don suculento estoy en esta segunda parte del vídeo como reviso mis suculentas que reviso que no reviso recuerda que la revisión se hace hacer posible todos los días siempre pues sobre todo si tienes muchas suculentas nunca falta que haya alguna por ahí que esté enfermita que le hace falta más sol por eso yo te le aconsejo que no tengas muchas porque hay que revisarlas constantemente hoy vamos a restar seguir con la revisión aquí tenemos una hermosa hecheverría esta hermosa hecheverría lo que quiero revisar es que tenga buena humedad acabo de reivindicar ayer es una dusty rose voy a revisar que no tenga cochinilla algodonosa entre las hojas que las hojas estén bien está por ejemplo las hojas están como un poco aguadas recuerda que le hicimos un trasplante entonces se nota que les hace falta agua porque la hoja de abajo no está tan dura en este tipo de suculentas que son trasplantes nuevos lo que hacemos es regar un riego muy ligerito para que se humecte la hoja y después soplar lo que haya quedado y listo con eso va a tener suficiente la suculenta para que esas hojas se hidraten hay que tener mucho cuidado con los riegos de saber interpretar si la suculenta le hace falta riego o no porque luego a veces las suculentas se nos marchitan porque porque regamos de más vamos con otra suculenta esta no le vamos a hacer cambio de tierra no vamos a poner abono ya tiene abono eso también por eso es tan importante seguir con el cuidado de las suculentas de haber suculentas que requieran abono otras no y depende también mucho del control que tú lleves esta es la hecheverría auto flan que estábamos tratando sus hojas estaban muy arrugadas era una rugosidad debido a que apenas estaba generando raíz mira lo bien que se ha puesto se ha puesto bien bonita amigos estoy súper contento con esta hecheverría o sea estoy feliz muy feliz de que ya va también mira nada más lo voy a mostrar que veas las hojitas siguen arrugadas de abajo es completamente normal de acuerdo no te preocupes el arrugamiento se va a ir quitando paulatinamente estaba mejorado muchísimo he estado revisando los riegos con mucho cuidado está por ejemplo está muy bien regada no la voy a regar yo creo que dentro de unas una semana probablemente lo vayamos a volver a regar hay que cuidar mucho eso ahora cuando tenemos suculentas deshidratadas no vamos a estar bien las hojas porque las podemos pudrir la pudrición siempre está presente en suculentas que vamos a hacer esperar a esta ya no le voy a mover las hojas ya no se las voy a mojar aunque se ven algo deshidratadas todavía si la tierra o el sustrato está muy húmedo no es bueno regar las hojas lo que sí es que le vamos a dar un tratamiento preventivo contra que chullito contra posible invasión de cochinilla godonosa no recuerda que la estamos tratando por aquí en el centro se alcanzan a ver algunas mordeduras entonces hay que vigilar que la planta no tenga cochinilla godonosa y seguir el tratamiento voy a buscar ahora para cochinilla godonosa siempre puedes usar varios tratamientos en este caso voy a usar un tratamiento de inidacloprid que es maravilloso para tratar este tipo de plantas y más que nada es para cerrar el tratamiento porque sí que va muy bien lo vamos a hacer de manera preventiva voy a usar inidacloprid me sirve muy bien para acabar con cochinilla godonosa lo que voy a hacer es que en un vasito con agua voy a poner más o menos unos puñitos lo que pueda agarrar con tres dedos y este es medio litro de agua perdón medio litro porque chullito porque no quiero hacer tanta nada más quiero hacer poquita lo que sí es que hay que revolverlo hay que revolverlo muy bien esta se revuelve muy fácilmente se deshacen las piedritas muy rápido lo vamos a revolver y después lo que voy a hacer es mojar un pincel el inidacloprid es muy fuerte de acuerdo por eso nada más pusimos poquitos si se das cuenta que ya casi se revolvió a la perfección y más o menos en esta tanda o sea no lo voy a poner litro de agua lo voy a poner más o menos en qué te parece yo creo que es donde ser unos 300 mililitros de agua no creo que sea el litro medio litro completo después sumergimos un pincel en esta agua que va a estar impregnada con el inidacloprid como ya mencioné es fuerte no 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 te confíes porque luego pareciera que es muy muy suave pero no limita creo que es muy fuerte con esto basta y lo que vamos a hacer pues es colocar la solución con un pincel aquí en los en la parte interior de la suculenta ahora por eso estoy usando poquito porque si yo usara mucho puedo quemar la planta y como lo estamos aplicando en la parte interior donde se desarrollan las hojas pues nadie quiere que esta suculenta quede destrozada o seca o quemada se hace muy tenuemente pero el inidacloprid es tan fuerte que aunque esté muy diluido funciona bien entonces venimos aplicamos puedes intentar también bajar un poco a las hojas de más abajo y de esta manera lo que vamos a hacer es curar esta suculenta como ya mencioné esta suculenta no tiene problemas de hongos quien tiene problemas como con cochinilla algodonosa que fue la que se quedó como por aquí dejó marcas evidentemente si hay una cochinilla algodonosa alguna costra o algo que deba salir va a salir en este caso esta suculenta está muy bien ya no hay cochinilla algodonosa pero a veces puede haber huevecillos de acuerdo mira por ejemplo aquí como se ven estas partes tan blancas que hay que checar que no sea una cochinilla algodonosa que tenga que no sea de ese tipo de cochinillas algodonosas amigos que es de costra costrosa mira aquí se ven las heridas pero lo que queremos es eliminar por si hay algún huevecillo que haya quedado pareciera que no solamente se ve mordidita y bueno soplamos un poco para que se quite un poco el exceso y la vamos a dejar esto lo vamos a poder repetir una vez por semana hasta que se sintamos que ya la suculenta lo superó esta ya ha superado muy bien su problema de cochinilla algodonosa pero solamente es un preventivo vamos con otra suculenta para que sigamos los tratamientos de curación este aonium si tiene un problema de hongos es lo que estamos trabajando con él tratando con él ahora los aonium son difíciles de identificar a veces sus problemas porque luego hay aonium que duermen como tres cuatro meses o incluso más tiempo se la pasan dormidos y después la otra parte del año están despiertos son plantas que duermen se entran como en una durmancia cuando los aoniums están en durmancia a veces se ponen feos hay aoniums o suculentas incluso no nada más aoniums que en invierno están preciosos y lo que es primavera y verano están bien feos y hay otros aoniums que durante primavera y verano están bellísimos y en invierno se ponen bien feos esto también sucede por ejemplo con los orostachis entonces hay que tener cuidado de no hacer una mala interpretación porque a lo mejor tu aoniums no es que esté enfermo es que está descansando y en ese periodo de descanso pues se ve feo como que se ve deshidratado se ve como seco pero no es que la unión esté mal simplemente está en periodo de durmancia por eso es tan importante que cada suculenta le identifiques el periodo de durmancia investigues un poco más verdad ahora mi problema era que con este hongo lo que hacía es que empezaba a comerse las hojas mira por ejemplo aquí como va he estado trabajando con un antihongo que ahorita ya es momento de volver a pasarle el antihongo a este aonium para que siga su tratamiento es su medic su medicamento evidentemente algunas hojas es probable que las tengamos que cortar para evitar que se siga reproduciendo el hongo pero con el aonium este hay que tener cuidado porque ya tenemos solamente la parte de las hojas si te das cuenta solo las hojas de adentro están bien o sea significa que el tratamiento antihongo está funcionando y todo lo del demás pues está bien bien triste la cosa ahora podemos darle un tratamiento con un antihongo a base de azufre o también a base de cobre sistémico yo lo voy a hacer con cobre sistémico este vídeo ya lo habíamos repetido pero en un vasito con agua vamos a poner algo de agua no demasiado poquito sólo lo suficiente para diluir que chiquito pues max control preventivo contra hongos cobre sistémico vamos a darle dos esprayazos aquí ya le di dos esprayazos para diluir y que no esté tan fuerte y después con un pincel vamos a mojar y vamos a trabajar las hojas de este aonium después por ahí voy a hacer una receta completamente orgánica contra hongos no te la vayas a perder por si no puedes conseguir este a base de azufre porque es caro también y también por si quieres hacerlo orgánicamente y lo que hacemos es volver a pasar sobre todo por las áreas que están secas hay que pasar el tratamiento y luego por eso las revisiones son bien pesadas yo por eso te digo no tengas tanta suculenta porque híjole luego tenerlas sanas es un dolor de cabeza no es tan fácil mira aquí el hongo ya seco mucho las hojas pero está secando se es no ha avanzado lo que significa que el tratamiento está funcionando de maravilla el hongo se ha secado como ves deja cicatrices en las hojas pero ya no ha avanzado lo que significa que vamos a salvar este aonium este aonium no no se nos va a poner mal y también le hemos dado un tratamiento ligero de luz solar los hongos son muy sensibles a la luz y a veces cuando tenemos suculentas a las sombras los hongos se vuelven muy fuertes y los tratamientos de luz solar le ayudan a la suculenta a combatir esos hongos pero bueno evidentemente el trabajo mayor lo está haciendo el cobre o el antihongo que estemos ocupando oigan y yo creo que voy a tener que hacer tres vídeos hablando de revisión y cuidado de suculentas porque sí que este vídeo ha estado muy interesante es ahora soy doctor chullito suculentas seguimos colocando la solución esta solución bien importante que cuando la hayas terminado no dejes las suculentas dentro de la casa no las tienes que sacar al aire para que no se te vayan a marchitar oa pudrir de acuerdo cuando estés haciendo este tipo de cosas se llevan a un lugar donde la luz esté controlada yo por ejemplo la sombra 50% saliendo del vídeo la llevo allá al exterior para que siga su tratamiento porque si mojamos las suculentas y las dejamos en interior luego se pueden llegar a marchitar ten cuidado porque si me ha llegado a pasar entonces pues bueno y bueno amigos no se pierdan yo creo que voy a hacer parte 3 de cuidado de suculentas para que tú sepas qué identificar qué no identificar cómo tratar algunas suculentas hemos hablado de muchos detalles de salud de suculentas nos vemos hasta la próxima